Hola, este es el video continuación de ¿Realmente qué es el calor? publicado a través del canal de Curiosamente, donde también explicamos por qué sudamos. En este video te explicaremos fenómenos cotidianos que tienen que ver con la transferencia de calor. Si viste el video de Curiosamente, ya sabes que hay transferencia de energía o calor cuando hay dos temperaturas distintas, por ejemplo, entre dos objetos puestos en contacto, pero un ventilador no baja la temperatura del aire, ¿por qué nos refresca? En realidad existen tres mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. La conducción y la convección tienen que ver con el contacto entre las moléculas. Cuando tenemos dos objetos sólidos en contacto, o cuando tenemos un solo objeto sólido con distintas temperaturas, tenemos conducción. Lo que define qué tanto calor se transfiere es la conductividad térmica de él o los materiales en cuestión, si son aislantes o son buenos conductores de calor. Por eso usamos cucharas de madera y no de metal para agitar la comida que estamos cocinando. La madera no es buen conductor y evitará que nos quememos la mano. Y por eso usamos ollas metálicas, porque los metales son buenos conductores y transportarán rápidamente el calor del fuego al alimento que estamos cocinando. Cuando se involucra un fluido, líquido o gas, hablamos de convección. Como decíamos en el video previo, a mayor temperatura, más movimiento de las moléculas. Y en los fluidos, cuando las partículas tienen más movimiento, ocupan más volumen, por lo que baja su densidad. Por eso, la planta baja de una casa tiende a ser más fresca, mientras que las plantas superiores tienden a ser más cálidas. Porque el aire menos denso flota, mientras que el más denso o frío desciende. Por lo general, el gas no es tan buen conductor. Las moléculas no están en contacto permanente como ocurre con los sólidos. Solo pueden transferir calor cuando se dan los choques entre las moléculas y en ese momento están en contacto. Entonces, cuando nosotros ayudamos a los fluidos a moverse, como al prender el ventilador o usar un abanico, estamos facilitando la transferencia de calor al facilitar la cantidad de choques entre las moléculas de aire y las moléculas de nuestro cuerpo. Ahora, hablemos de frío. ¿Por qué las ABC hinchan cuando hace frío? En un gas, a bajas temperaturas, las moléculas tienen pocos choques entre ellas. Así que el gas quieto podemos decir que no ayuda a transportar bien el calor. Cuando hace frío, las aves ahuecan sus plumas para hacer pequeñas bolsitas de aire quieto. Esto les ayuda a perder menos calor hacia el ambiente frío. A ver, empecemos con las preguntas curiosas. ¿Por qué el hielo quema al tacto igual que tocar cosas muy calientes? Ah, eso es porque lo que quema es que exista un flujo de calor muy grande. No importa en qué dirección. Entre mayor es la diferencia de temperatura entre dos objetos en contacto, que sean buenos conductores, mayor es el flujo de calor. Tardas un poco más en quemarte la mano con el hielo, porque no es tan buen conductor como el metal, pero también te quema. A veces cuando hace frío, la gente bebe licores disque para calentarse. ¿Realmente beber alcohol nos ayuda a mantener el calor? El alcohol es una sustancia que hace que las arterias cercanas a la piel se dilaten. Por eso nos ponemos colorados. Al fluir más sangre, la piel se calienta, estimulando a su vez las terminaciones sensibles al calor. Eso hace que nos dé menos frío. Pero solo es una sensación, porque entre más cálida esté la piel y más frío el ambiente, más calor vamos a perder. Por eso la realidad es que el consumo de bebidas alcohólicas no ayuda a aguantar el frío. ¿Y nos beneficia o perjudica beber algo caliente o frío según el clima? Hay partes en el mundo donde se acostumbra que cuando hace mucho calor, para refrescarse la gente toma bebidas calientes. Para que esto efectivamente funcione, se requiere estar en condiciones en las que el sudor de nuestra piel pueda evaporarse prácticamente por completo. Esto se lograría al mantener la humedad del aire muy baja, con un ventilador y con poca ropa. En un experimento en el que se cuidó las condiciones para que el sudor pudiera evaporarse tal cual, se probó haciendo que distintas personas hicieran bicicleta fija durante 75 minutos mientras bebían agua a temperaturas diversas, cada uno desde los 0 Celsius hasta los 50. Curiosamente, la mejor disipación de calor la tenían los sujetos que habían bebido agua a mayor temperatura. La explicación de esto es que, aunque la bebida caliente nos calienta, esto dispara la alarma en el cerebro de que hay que sudar más y la consecuencia es que eventualmente se disipa más calor. También hay que ser cuidadosos con nuestra hidratación. Si estamos de por sí deshidratados y bebemos un líquido caliente para sudar, nos vamos a deshidratar más rápido. Énfasis en el hecho de que esto sucede en condiciones de poca humedad y si la ropa facilita la evaporación del sudor de tu piel, para que te enfríes tú y no tu ropa. De manera análoga, hay experimentos que han encontrado que en condiciones de clima frío, el tomar bebidas frías reduce la sudoración y por lo tanto terminas perdiendo menos calor. Hay un tercer video que puedes ver sobre este tema con una explicación un poco más técnica en mi canal de videoclases, el aula de Cinta Reyes. Muchísimas gracias a todo el equipo de Curiosamente por esta colaboración. Recuerda ver el video que antecede a este en su canal y suscribirte, así como suscribirte al mío y darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando haya contenido nuevo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!